Analizamos ese once titular del Real Betis Balompié con Jesús Botellu y su pizarra. Adelante, compañero. Sí, Sidro, porque hoy hay un matiz tal vez especial, que es que no está a Fekir. Entonces, ¿cómo ha intentado Pellegrini suplantar al internacional francés sin perder la identidad e incluso redoblando la apuesta ofensiva? Enfrente de un equipo que, recordarán los espectadores, nos plantó un 1-3-4-3 en la ida, victoria verde y blanca. Y hoy lo que busca Pellegrini es algo parecido. Misma receta de ser un equipo súper ofensivo. Si contemplas la zona azul, es ahí por donde seguramente intente Pellegrini, intente el Betis tener superioridad numérica. Enfrente de un equipo con tres centrales y hay que intentar abrir el campo. Que la amplitud sea constante, ya sea con los laterales o con los extremos. Tanto Tello, más vertical, como Joaquín, dando amplitud. Y luego en la zona verde, ahí hay que estar muy atentos, porque ellos tienen tres delanteros, así lo hicieron. Incluso nos metieron el gol aquel del empate. Importante de nuevo la labor de Guido Rodríguez. Es decir, mínimo igualar numéricamente el ataque ofensivo en fase defensiva. Y luego en el centro del campo, tanto Carales como Robert. Robert tal vez haciendo un poco el símil de media punta. No se puede sustituir a Fekir, obviamente. Pero ese símil de jugador de media punta que tenga movilidad, que cae en un perfil u otro. Por no hablar de la posibilidad de que sea Joaquín el jugador que, dentro de esa manera de jugar de Pellegrini, tenga libertad de movimientos por detrás de Borja Iglesias. Hoy una labor del Panda de no fijar los centrales, todo lo contrario. Que haya mucha movilidad, que haya intercambio de movimientos. Que los tres defensas rivales no sepan dónde está el delantero bético para intentar, eso sí, Isidro, ir con absolutamente todo desde el minuto uno a por el rival. Un equipo muy ofensivo el que sacó el Pellegrini.